Asegura cónsul honorario francés Florent House 6 que la Riviera Maya merece el total respaldo de los franceses que están luchando brazo a brazo con autoridades municipales y prestadores de servicios turísticos para que este próximo fin de semana se lleve a cabo el Festival de la Música, que será una feria musical con los mejores exponentes de la música francesa y mexicana. Es devolverle a la Riviera Maya un poco de la hospitalidad recibida, dijo el funcionario francés. ¿Por qué vale la pena? Es el momento de mostrar que somos aquí y somos aquí para ayudar, que es una amistad entre los pueblos, aquí vivimos, aquí es mi segunda patria. Entonces no hay que solamente aprovechar del lugar, aprovechar de estar aquí, es de ayudar cuando las cosas no van bien. Entonces es el momento, es el momento de mostrar que somos cercanos, que podemos luchar juntos en un evento. Entonces, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la Riviera Maya! ¡Viva Playa Carmen! En lo que hace la representante de la Alianza Francesa de Cancún Alternativa, Mauter Beter de Housen, la directora, dijo que el objetivo es de total apoyo al regreso del turismo a estos pueblos vacacionales. Tenemos que empujar, tenemos que decir que si la Riviera Maya está bien presente, entonces estoy con mi amiga Lilia, encargada de la Casa de la Cultura aquí en Playa Carmen, pues que nos metimos a hacer la programación de estos dos eventos bien grandes, que al final de cuentas son dos eventos bien distintos, pero que se juntan en un solo sentido que es la fiesta de la música, la fe de la música. En tanto que la directora de Casa de Cultura, Lilia Miss, agregó que el evento del sábado 20 y domingo 25 participarán músicos tanto de la Riviera como de Cancún y Yucatán, que estarán apostados desde el Parque Fundadores sobre la Quinta Avenida y hasta la calle 28 en la Quinta Norte, ya que lo que se busca es volver a reactivar totalmente la economía del corazón turístico de Playa del Carmen. Toda la gente que se está uniendo a este festival, todos los que son comerciantes y restauranteros de la Quinta Avenida, muchas gracias, pero sobre todo a los músicos, a estos músicos que van a dotarnos un poquito del arte que ellos tienen para poder hacer una gran fiesta que levante, sobre todo la parte anímica de los que habitamos en solidaridad, pero que al mismo tiempo invite a todo el turismo nacional y extranjero que venga a visitar nuestras playas.